Empezamos a desandar el camino de los estrenos de esta semana con El Poder de la Ambición. Muy interesante película que estrenará mañana en la Argentina, que tiene como protagonistas a Edgar Ramírez y también a Matthew McConaughey, a quien tenés ahora en pantalla. La película está dirigida por Stephen Gahan, no es un detalle menor, fue el director de una gran película como Siriana, y además fue el guionista de una multipremiada película como lo fue Traffic. Y es una historia que tiene que ver con la fiebre del oro, pero la fiebre del oro del siglo XXI, no con la fiebre del oro que uno está acostumbrado a ver en el siglo XIX, principio del siglo XX. Bueno, en este caso la acción comienza en los 80 con un, vamos a decirlo, un busca vidas. Es hijo de un minero, trabajaba en la minería, pero en realidad buscaba cuánto negocio le pasara cerca para poder sobrevivir. Ese es el papel que interpreta Matthew McConaughey, un hombre de negocios con unos cuantos fracasos en la espalda, buscando tener un golpe de suerte y que se asocia con un geólogo, ese es el papel de Edgar Ramírez, para buscar una mina de oro en una jungla inexplorada de Indonesia. Sí, ahí es donde parece que han encontrado algo, eso tiene que ver con esas imágenes. Y a partir de ahí comienza esta historia que tiene que ver también con la amistad, con dos tipos dispuestos a cualquier cosa en busca de un sueño, y también del mundo multimillonario empresarial que mueve la minería. Una película que está permanentemente entre lo que es la aventura, entre lo que es el suspenso, algo de acción también, pero que por sobre todas las cosas se sostiene por la brillante actuación de Matthew McConaughey, muy bien acompañado por todo el resto del elenco. Interesante, atractiva, dos horas de aventuras y en una historia que además está basada en un caso real que sorprendió y conmovió al mundo en 1993. No les cuento más, a partir de mañana se podrá ver en los cines de Argentina el poder de la ambición.